A continuación, los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la noche y la madrugada en las diferentes regiones del país. Las lluvias caribeñas caerían sobre la zona costera de Córdoba y Zucre, así como en las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Cesar y Magdalena. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé tiempo seco con cielo entreligera y parcialmente nublado. Abundantes nubes visitarán el Pacífico, lo que podría ocasionar lluvias localmente moderadas en el oriente de Chocó, Valle del Cauca, Centro de Cauca y Nariño. Las lluvias andinas se prevén en el sur oriente de Antioquia, occidente de Santander y Boyacá, nororiente de Cundinamarca, Rizaralda, Quindío, Caldas y sur de Huila. La mayor nubosidad de la orinoquía se concentraría en el Meta y en el sur de Bichada. Una noche nublada, lluviosa y con posibles tormentas en amplios sectores de Guaviare, Guainía, Baupés, oriente de Caquetá y Putumayo y oriente y norte de Amazonas. En la capital se estima incremento de la nubosidad con posibilidad de lloviznas en sectores del oriente y norte de la ciudad. En este apartado los invitamos a conocer las alertas más relevantes de la noche. Alerta roja por crecientes súbitas en el río Huatiquía y sus afluentes, especialmente en los ríos Ocoa y su aportante, el Caño Grande. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo en Villavicencio y el Calvario en Meta. Alerta naranja por probabilidad de incendios en amplios sectores de la región Caribe. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Cesar, Córdoba, Pacífico, Los Andes, Casanare, Meta y Caquetá. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.